Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enfoque Cimarron, un programa de reflexión, análisis, un poco de información y mucho diálogo sobre temas de actualidad. Muchas gracias por acompañarnos y también por los mensajes y comentarios que nos han hecho llegar. Ellos son el verdadero estímulo para nuestra carrera. Saludo a los compañeros de mesa. Héctor Macías, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nathanael Ramírez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Roberto Fuentes. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Nos levantamos cada mañana para ir a la escuela, al trabajo, realizar algún trámite, ir a visitar a algún familiar o algún amigo y necesitamos movernos por la ciudad. Y cada vez parece que eso es un dilema para los tijuanenses. Hoy los invitamos a abordar el tema de la movilidad urbana en Tijuana. Vamos a la cápsula de presentación que ha preparado el equipo de producción. Adelante. La movilidad urbana de una ciudad depende de las actividades que se desarrollen en ella, su estructura y los flujos que se generen. Tijuana es una ciudad policéntrica y la concentración y distribución de actividades juega un papel importante en las necesidades de desplazamiento. Dado que hay grandes distancias que recorrer, en Tijuana se favorece el traslado individual en automóvil, pues no cuenta con las vialidades ni opciones de desplazamiento adecuadas para distribuir satisfactoriamente los flujos tan intensos y variados. Esto se observa con los datos de Inegi, en donde Baja California en el año 2000 se registraron 752.607 automóviles en circulación, contra el registro más reciente según Inegi del año 2017, con 1.520.236 automóviles en circulación. Esto se explica en parte por la posibilidad de adquisición e importación de vehículos usados a bajo costo, que ofrece su situación de zona fronteriza, pero también por la presencia de un transporte colectivo deficiente. Abrimos la mesa. Si quisiéramos realizar un diagnóstico, ¿qué datos, qué elementos problemáticos podríamos identificar? Natanael. Bueno, para explicar un poco el tema que vamos a reflexionar el día de hoy, voy a referir un poco a la información que manejan los censos de población y vivienda que se realizan en México, que lamentablemente el dato más reciente no es muy actual, es del 2010, pero ya desde esa fecha se visualizaba un crecimiento de la población hacia las zonas urbanas. Ese dato, ese censo en particular reportó que el 77% de la población ya estaba concentrada en zonas urbanas y que en décadas previas es una tendencia positiva, es decir, viene creciendo. Lo que genera es presión, obviamente, en las principales ciudades donde hay mayor cantidad de población para el tema de la movilidad urbana. Y si revisamos también las ciudades con mayores niveles de población, Tijuana en particular va a estar, después de la Ciudad de México, va a estar entre las cinco con mayor nivel de población. Entonces, eso también le genera un plus al problema de la movilidad urbana. Luego, hay un indicador que se genera a nivel mundial que se conoce como la tasa de motorización, que es lo que mide básicamente cuántos autos hay por cada mil habitantes. Y con eso, más o menos, se refleja el porcentaje que existe en cada entidad federativa o en cada ciudad. Bueno, ese indicador lo construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para México y lo hace por entidad federativa. Y en el caso de Baja California, somos la segunda entidad federativa con el mayor indicador, es decir, donde hay más autos por cada mil habitantes. El único estado que nos gana es Baja California Sur, pero precisamente porque comparte quizás las mismas ventajas de que se permite el tránsito o podemos importar vehículos de segunda mano de Estados Unidos a un precio mucho más barato que lo que se puede hacer en el centro o en el sur del país. Y eso hace que sea más accesible a la población al que pueda adquirir un vehículo. Ese dato para el caso de Baja California es de 479 autos por cada mil habitantes. Entonces, ya estamos hablando, medido por per cápita, digamos, ya estamos hablando de una de las entidades con mayores autos por cada mil habitantes. Y eso ya genera un problema. Otro tema que también va implícito es el tema de la infraestructura. La infraestructura vial que se desarrolla en las ciudades para que pueda facilitar la movilidad urbana. Ese es otro indicador, en términos generales, en infraestructura, de gasto público que ha venido disminuyendo también en los últimos años. Es decir, no ha habido mucha inversión en el tema de infraestructura que pueda facilitar la movilidad urbana. Entonces, eso también hace un rezago que si lo juntas por otra parte con el crecimiento en la tasa de vehículos por cada mil habitantes, pues genera un déficit que se refleja en la movilidad cotidiana de los ciudadanos. Y habría que sumarle también que en el caso particular de Tijuana, pues existe también la falta de regularización, permite que muchos ciudadanos puedan tener acceso a vehículos no formales, por así decirlo, como se conoce aquí como autos chocolates. Eso también hace que haya un problema o abone al problema de movilidad urbana. Y por último mencionaría el mal transporte público que existe en la ciudad, ¿no? En el caso específico de Tijuana es uno de los más caros también a nivel de ciudades y no muy eficiente. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que es de las pocas ciudades donde existen estos taxis, ¿no? De ruta. Tipo combis. Tipo combis. Sí, los tradicionales, los que conocemos aquí de taxis de ruta que obviamente hace que sea muy poco el pasaje que pueda usarlo. Cada uno. Y hace que el volumen sea mayor y que no sea muy eficiente. En fin, me parece que todos estos factores no abonan o no apoyan para que podamos tener una movilidad urbana más eficiente o de mayor calidad para el ciudadano, ¿no? Muy bien, acá hay unos aspectos muy importantes que ha señalado Natanel. Roberto, ¿qué podemos agregar a este panorama? Bueno, primero agregaría un dato más. Incluyendo el INEGI tiene su propia encuesta. La encuesta nacional de ingreso y gasto donde mide las características del hogar. Les pregunta si tienen hogar o no. Independientemente, por ejemplo, tienes carro. Independientemente si ese carro está regular o no. El dato que ellos calculan es que 85% de los hogares tienen algún tipo de transporte motorizado. Puede ser carro, puede ser pickup, puede ser motocicleta. Eso nos pone como la entidad federativa con mayor proporción de carros por hogar. Es decir, tenemos, ellos estiman un millón 50 mil hogares, 850 y piquito tienen un auto, una forma de transporte motorizado. Eso, ¿cómo nos pone en comparación a nivel nacional? El 57%, en promedio el 57% del país tiene, los hogares tienen un auto. El reto aquí creo es el siguiente, porque tradicionalmente hemos interpretado estas cifras como métrica de éxito económico de una región. Es decir, más carros significa entonces mayor crecimiento, mayor actividad económica. Y sin duda, tal vez así era en los años 60, 70. Pero ahora lo que estamos observando en las economías más avanzadas es justamente la tendencia contraria. Transitar de transporte motorizado a individual, particular, a transporte masivo, a uso de, digamos, medio de transporte más bicicleta, más sensibles con el tema ambiental. Creo que eso tendríamos que, a esa hora tenemos que transitar. Adicionalmente, yo sumaría otro punto a la mesa, es si tiene que ser o no considerado el transporte público como un bien público. Porque en la medida que se ha considerado como un bien público, implica entonces que tiene que ser financiado no solamente por los usuarios, sino también por aquellos que no son usuarios del mismo. Porque se ven beneficiados independientemente utilices o no el bien. Es decir, no compiten por eso. Entonces, una persona que usa un transporte público, implica entonces que aquel que no quiere usarlo va a tener más espacio libre para poder transitar. O aquel que es dueño de un comercio cerca de una estación, también se ha beneficiado del financiamiento de ese transporte público. Todo ese tipo de aspectos tendríamos que considerarlo para el diagnóstico. Vamos a partir de qué es un bien público, si es así, qué tanto tiene que ser financiado por todo el impuesto de todos, independientemente utilices o no el transporte público. Ahí se me ocurre una pregunta que podemos luego abordar en el segundo bloque del programa, que es si esa alta tasa de motorización tiene una relación con la influencia que puede estar ejerciendo en la región, la cultura estadounidense de poseer un carro. Es decir, si no, también está influyendo que estamos muy cerca y que puede haber un efecto de imitación. Yo pienso que eso lo explica en una parte, pero otra parte lo explica a que no hay incentivos en el sentido de que como no se cuenta con un transporte público eficiente y que además no es económico, entonces el incentivo es a buscar tu propia vía de transporte. O sea, es racional. Es racional, exactamente. A medida que le puedas ofrecer un transporte público eficiente a la población, que se cumpla con los tiempos que están destinados para recorrerse a esta distancia, que cumpla con las cantidades que debe de llevar, que pasen la hora que tiene que pasar, pues te permite programarte y hacer bien las actividades que normalmente haces en un día. Pero mientras eso no exista, pues yo creo que la población tiene incentivos para tratar de hacerse de un vehículo que permita resolver sus necesidades, que me parece que es lo que pasa en Tijuana, que es lo que está pasando. Héctor. Yo creo que un aspecto también importante a considerar en el tema de la movilidad urbana, trátese de transporte público o transporte privado, es lo que tiene que ver con la topografía. La topografía de Tijuana es complicada, es compleja, ha dado lugar a un desarrollo urbano irregular en muchos aspectos. Los trazos de la ciudad no facilitan la movilidad. Si a esto agregamos un crecimiento acelerado a la población, donde exige cada vez a la población hacer un mayor recorrido en distancia para trasladarse de su hogar al trabajo y viceversa, más un transporte público que está diseñado para recorrer solamente segmentos de esas distancias, pues creo que la problemática se complejiza, sobre todo si tomamos en cuenta estos datos de que en Baja California estamos hablando de que hay un vehículo por cada dos personas. Entonces, eso en el registro oficial. Habrá que ver si no es un poco más la estimación, si atendemos a la cantidad también de autos irregulares que circulan por toda la ciudad. Se habla extraoficialmente de que hay un parque vehicular de dos millones de vehículos en la ciudad, lo cual, bueno, es demasiado alto. Exacto. Si pensamos en, vamos a quedarnos con la cifra oficial de 2010, que sí fue hace ya casi 10 años, de un vehículo por cada dos personas, si tomamos en cuenta esa cantidad de vehículos para el tamaño, el diseño de las vías que hay para desplazarse, lo que tenemos hoy como resultado es una saturación, por un lado, del transporte, de la movilidad en transporte. Y si a esto agregamos que hay gente que no tiene alternativa para desplazarse más que el transporte público y que este está caracterizado no solamente por los altos costos y la ineficiencia, ahí tendríamos que ver que muchos de los transportes que circulan en nuestra ciudad no cumplen con el reglamento de transporte que marca que cada 11 años hay que sustituir el parque vehicular. Nosotros podemos ver unidades mucho más antiguas e incluso que su diseño corresponde a transporte escolar para menores en Estados Unidos y que son habilitados como transporte público en Tijuana. Ese es otro problema adicional, el diseño de las unidades. Entonces eso ha generado que en nuestra ciudad llegue momentos en que se colapse tanto el tránsito y que el transporte resulte insuficiente y que no podamos contar con una movilidad urbana moderna, eficiente y al alcance de todos. Yo creo que ese es el principal reto porque si quisiéramos promover el uso de la bicicleta me parecería muy bien, pero no sé si la topografía nos da para, a lo mejor para generar gente con muy buena condición física sí sería, o sea, escalar colinas, cañones. Pero también hay que ver si las calles están preparadas para eso, es decir, para que la gente pueda circular tranquilamente en bicicletas. Hay que preparar las calles. Y que también eso nos llevaría a otro punto, además del equipamiento que tiene que ver con la cultura vial. Si somos respetuosos del ciclista, del motociclista, a mí me parece que no, pero no tenemos desarrollado esa cultura porque no tenemos en principio la infraestructura. Exactamente. Hemos realizado un diagnóstico, creo que están identificados los problemas. ¿Qué solución hay para estos problemas? Lo dejamos para el segundo bloque. Ahora vamos a ver la opinión de ustedes sobre la movilidad vial, la movilidad urbana en la ciudad de Tijuana. ¿Quién necesita poner más acción a los personajes que están en la candidatura acerca de controlar la velocidad y el respeto que se merecen los usuarios? Pues no está muy bien desarrollado porque nosotros que tenemos discapacidad visual batallamos mucho tanto para el transporte, como agarrarnos, los camiones. No se para la gente, no hay cultura. El transporte público actual es muy deficiente. De hecho, inclusive, no hay como las personas con capacidades diferentes puedan subir el transporte. Para mí está bien, yo necesito el transporte y vengo a trabajar todos los días y estoy satisfecho en el transporte hasta ahora. Necesitan reparación, bacheo y pavimento y alumbrado. Muy malo. Estamos en una etapa donde ha crecido demasiado la población de la gente. Es muy poco transporte para tantas colones que se han hecho a largas distancias. Necesitan mejorar. Algunas partes están buenas, otras no. Yo vengo de un barrio un poco distante y yo tengo mirada a las calles. Hay que mejorar. Pues lo principal ha ayudado a las personas que tenemos cierta discapacidad visual. Desde hace muchos años no han podido hacer absolutamente nada para ayudarnos a nosotros, las personas que tenemos discapacidad, para poder transportar, caminar de una manera segura y correcta. Poner más rutas, más accesibles a las colones que establecemos. El apoyo tanto a los estudiantes, que es lo principal, que tienen jornadas temprano y son caminos largos. Entonces ahí los días que se trabaja son recorridos largos, es donde se saturan. Entonces sí que te ponga un poquito más de apoyo más a los estudiantes. Estamos de regreso. Abrimos aquí el segundo bloque. Esto es Enfoque Cimarron. Durante el primer bloque, sobre este tema de movilidad urbana, se ha realizado un diagnóstico aquí en la mesa, donde se ha hablado de crecimiento urbano. Tijuana es una ciudad extendida. Tasa de motorización muy alta, es decir, la cantidad de autos cada mil habitantes. Inversión en infraestructura vial en descenso en la última década. Falta de regularización de los automóviles, el fenómeno conocido como autos chocolates. Deficiencias en el transporte público, no se cumplen con los reglamentos, etc. Y además, topografía irregular de la ciudad que dificulta aún más buscar soluciones. Esas soluciones, ¿son políticas? ¿Son soluciones culturales? ¿Por dónde abordar las soluciones al problema de la movilidad urbana en Tijuana? Le voy a pasar la palabra a Nathanael, pero también él quiere hacer una aclaración. Sobre algunas cifras que manejamos en el primer... No, solo quería precisar. O sea, cuando hablé del dato de población, ahí sí estaba haciendo referencia al censo de población y vivienda del 2010. Aunque luego la propia Consejo Nacional de Población hace proyecciones. Y en esas proyecciones, pues Tijuana sí está dentro de las cinco ciudades más grandes de México. Pero el dato de número de vehículos por cada mil habitantes es reciente. No tiene tanto tiempo, por ahí como en el 2016, creo que hay que ir platicando con Roberto. Es un dato mucho más nuevo que desde el censo. Y efectivamente es una de las entidades federativas con... Se ríe Roberto, ¿no? Es uno de los estados con mayores autos por cada mil habitantes. O sea, tenemos una de las tasas de motorización más elevadas del país. Eso ya hace complejo el tema. Por los factores que ya explicábamos aquí un poco. Ahora, en el tema de la solución. A ver, vamos a eso. Si uno reflexiona sobre las ciudades modernas del mundo, alguna ciudad europea como Madrid o alguna otra ciudad europea, o en el propio Estados Unidos o también en algunos casos de Asia, por ejemplo, el transporte público se cataloga como un bien público. O sea, si es el estado el responsable de organizarlo, puede haber evidentemente participación privada, pero es el estado el que se carga en organizarlo y ofrecerlo a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Y no importa el tema topográfico o la oriografía. O sea, yo creo que hay tecnología, hay medios ya bastante desarrollados que pueden permitirte tener un transporte público, así sean montañas o así sean terreno plano. Entonces, me parece que lo que ha hecho falta de entrada es un proyecto de largo plazo de modernizar el transporte público en la ciudad, que creo que eso no ha habido. ¿No ha habido voluntad política? ¿Han habido proyectos y no se han aplicado? Ha habido proyectos. A ver, voy a poner el caso reciente. En la administración pasada municipal se trazó un proyecto de transporte público, el famoso CIT, que bueno, podrá tener sus críticas o podrá tener sus objeciones, pero al fin de cuentas era un proyecto que buscaba modernizar, si no toda una parte del transporte público en la ciudad. Eso es positivo. Sin embargo, como que ya no hubo el seguimiento, ni se le dio el peso relevante al tema, y ahí se fue quedando rezagado, de tal forma de que no ha podido tener los avances que esperábamos. Cuando entraba, pues era un proyecto que modernizaba el transporte público de la ciudad. Al menos te ofrecía o te ofrece una opción mejor a lo que ya existe en la ciudad. Pero evidentemente sí hay un tema de voluntad política porque ya no hubo seguimiento. Y eso es lo que hace falta. Yo creo que modernizar el transporte público en la ciudad implica varias administraciones. No se resuelve en una. Es una política mediano-largo plazo. Sería políticamente muy costoso. Yo veo la decisión y me explico. ¿Modernizar el transporte público? Por supuesto. Políticamente, económicamente y políticamente. ¿Dirías que la solución va por otro camino? En varias. La solución, lo único que puedo decir, es compleja. No sé cuántos caminos tenga, pero es muy compleja. Por una parte, el individuo toma la siguiente decisión. ¿Transporte público o privado? ¿Me compro un carro o uso el transporte público? Es la primera decisión que tiene que tomar. En el caso de nosotros que vivimos en Frontera, el costo asociado al transporte privado es relativamente muy bajo. Porque tenemos acceso a carros de segunda. Adicionalmente, aquellos que no son regulares, pues no tienen que pagar la cuota de importación. Entonces, el costo asociado, ni los impuestos. Y, nos guste o no, la gasolina es relativamente muy barata. La clase media no nos gusta hablar de eso, pero es muy barata. Entonces, el bien complementario para mi carro es barato. Entonces, el costo total asociado a utilizar el transporte privado es muy barato en comparación a otras ciudades. Entonces, mucha gente se decanta por esta alternativa. ¿Qué ocuparíamos? Ocuparíamos elevar el costo asociado al transporte privado. Elevar la gasolina. Hacer una mayor regulación en los carros que podemos importar y cuáles no. Y eso tiene un costo político altísimo. Una vez que elevas el costo asociado al transporte privado, entonces se vuelve relativamente más atractivo. Por eso lo que tiene que hacer al revés, ¿no? Primero tienes que ofrecerle una buena opción de transporte público. Es ahí a mí donde no me queda claro. ¿Qué fue primero? ¿El mal transporte público? Entonces, la gente se decantó como alternativa al transporte privado. ¿O el transporte privado hizo que el transporte público no mejorara? Lo que sí me queda claro es que no hay una masa crítica de sociedad que esté demandando un transporte público atractivo, barato, eficiente. ¿Por qué? Porque la alternativa del privado sigue siendo relativamente barata. Entonces, a la par hay que ir subiendo la calidad del transporte público. El problema es que hay muchísimos intereses. Concesionarios. Pero creo que lo que sí está concentrada la sociedad es haciendo presión porque, evidentemente, el alto parque vehicular que tenemos, la falta de infraestructura está haciendo ya que la movilización personal en el transporte individual se torna complejo, ¿no? Y es la presión que está haciendo en lugar de presionar sobre desarrollar un transporte público más eficiente. Tiene más vialidades, ¿no? Y eso no es la solución. Lo vemos en países desarrollados donde todo lo contrario. La tendencia es hacer Barcelona, por ejemplo, estas grandes cuadras, ¿no? Donde han quitado espacios al transporte público para que la gente pueda caminar, ¿no? Hacia eso va. Y nosotros estamos pidiendo más vialidades. Héctor. Pues, como bien comentan, la problemática es muy compleja. Yo creo que la forma en la que se ha desarrollado nuestro sistema de transporte público ha obedecido a intereses también políticos y corporativos. ¿En qué punto nos encontramos en este momento en cuanto al desarrollo? Es claro lo que ya se ha apuntado. Tenemos un transporte caro, ineficiente. Muchas veces, en muchos casos, obsoleto el parque vehicular. Aunque se ha ido renovando en algunas empresas recientemente, con la adquisición de vehículos más modernos, de tamaño mediano, como una alternativa. Sin embargo, eso no ha resuelto el problema de fondo. Y yo no creo que esto que efectivamente puede, para algunos, ser más económico en un momento dado, decir, pues, prefiero yo tener un vehículo a pagar por un transporte que me va a salir más costoso, aunque yo no sé si, como ya está la ciudad de colapsada en momentos, termine siendo igual o más costoso por el consumo de combustible. A veces, bajar de la zona de Otay a las 5 y 10 puede tomar tranquilamente 40 minutos. Eso porque Tijuana es una ciudad que tiene un centro. Quizás dos subcentros, que son las 5 y 10 y la zona de Río, pero hay un gran centro. Yo creo que no se ha tocado un punto. ¿Cuánto nos cuesta eso económicamente, todos esos retrasos o congestionamientos? Yo creo que hay un impacto también, porque a la hora que se va, por ejemplo, a medir la propuesta o calcular el incremento de una tarifa, se hace con base en los costos, no solamente de depreciación del transporte, sino también de los insumos. Entonces, si a eso agregamos vehículos sin importar, entonces hay un problema que tiene que ver no solamente con lo económico, también tiene que ver con lo político, también tiene que ver con políticas públicas y tiene que ver con la misma concepción que se va generando a partir de estas situaciones que llevan a las personas a decir, bueno, pues a mí me sale más barato, o supongo que me sale más barato adquirir un vehículo de tantos pesos o dólares, porque aquí es barato, y llenarle el tanque o ponerle 100, 200 pesos para circular, si sobre todo agarro o compro un vehículo de cuatro cilindros, pues eso me puede salir más barato que el transporte, pero al hacer eso también está contribuyendo a generar otro problema, la contaminación, el problema del tráfico, el problema, se está abonando al problema de la irregularidad, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado puede haber un beneficio, pero pocas veces nos ponemos a ver también la contraparte, y por supuesto, pues todos tenemos derecho a movernos dentro de una ciudad. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos a partir de qué lo hacemos? Y repito, ¿dónde estamos en este momento? Yo lo que veo en este momento en la ciudad es que estamos en una situación que cada vez se torna más compleja, más difícil, y que no veo ninguna solución ahorita en inmediato plazo para resolver el tema de la movilidad. ¿Pero no lo ves tú o no ves una solución que estén planteándose los gobiernos o no ves una solución? Yo no veo que se esté haciendo algo para disminuir este problema. Y creo que soluciones puede haber varias, pero tendrían que, como ya bien se comentó, trabajarse al mediano y largo plazo. Volvemos al proyecto, no más para cerrar, el proyecto de la ruta troncal. En teoría, pues es bueno, ¿no? Una ruta troncal que recorre varios kilómetros y hay rutas alimentadoras. Sin embargo, pareciera que no se le apuesta a ese proyecto porque ya hay todo un sistema establecido de transporte que probablemente no le resulte conveniente que ese proyecto se desarrolle porque hay esa afectación a sus ingresos, hay esa afectación a sus empresas, pero que representaría un beneficio para la sociedad. Entonces ha estado siempre como esa discusión en la balanza y pareciera que lo que ha terminado privando es precisamente los intereses privados en aras de los intereses públicos. Sí, nada más me gustaría comentar que pareciera que la solución, por lo menos un indicio de solución, partió una vez que se generaron tecnologías que permitían acercar al consumidor, al proveedor de servicio. Todas esas tecnologías de transporte que se manejaban a través de una aplicación, no sé si sea la solución final, porque también tiene sus asegúnes y sus grandes retos, pero sí puso a temblar a toda esta organización nociva que tenemos entre el gobierno, entre los concesionarios, sí puso a temblar a todos esos individuos a partir de la innovación. Eso podría ser, de alguna forma, cómo construimos una nueva realidad del transporte público a partir de la innovación. Por ahí podría venir la solución. Un dato para que veamos qué tan eficiente es el transporte masivo versus el transporte con carros particulares. Un carro particular, eficiente de cuatro cilindros, fríos, los nuevos, que son muy eficientes, que muy pocos tienen, consume, puedes transportarte 50 millas por cada galón de gasolina. Un tren operando en su máxima capacidad, la eficiencia sería de 800 millas por galón de gasolina, convertido en temas de términos similares, galones de gasolina. Entonces, en términos de eficiencia medioambiental, sin duda, entre más se mueva en un solo transporte, más eficiente se genera economías escaladas. Abrimos la mesa para las conclusiones finales del programa de hoy. Compañeros, tenemos que tomar el toro por los cuernos. ¿Por dónde empezamos, Natana? Bueno, a mí me parece que si queremos aspirar a ser una ciudad moderna, con una movilidad urbana eficiente, yo creo que se ocupa una administración pública a nivel municipal que quiera desarrollar un proyecto de transporte público a largo plazo, que efectivamente no lo va a concluir ella, pero puede iniciar y trazarlo para que haya continuidad y entender que se tiene que poner del lado del ciudadano. Y en ese sentido creo que va a tener que afectar intereses que han estado por años en torno al transporte público, pero a lo mejor no se tiene que hacer todos a un lado. Los que quieran sumarse al proyecto y participar en la modernización del transporte público, pues podría ser. Pero entender que no es un tema que se resuelve en tres años, que requiere tiempo, que requiere inversión pública y que posiblemente puede requerir inclusive algunos impuestos adicionales para financiar un proyecto de esta naturaleza. Y socializarlo bien, consensarlo con la sociedad y anclarlo inclusive en algunos organismos de la propia sociedad civil que lo adopten para que puedan darle seguimiento independientemente de las administraciones públicas y que le toque luego desarrollarlo e implementarlo. Implementarlo. Por el bien de todos. Muy bien. ¿Qué podemos agregar, Roberto? Como había comentado, creo que la solución es compleja. Finalmente se van a... Cualquier solución que planteemos implica romper con intereses de antaño. Entonces tendríamos que empezar por entender que es un problema que tenemos que solucionar todos y que un transporte público le conviene al empresario porque su trabajador va a llegar temprano y seguro a su puesto de trabajo, a los estudiantes, a los profesores, que es un tema también medioambiental relevante y que tendríamos que... Para cualquiera que sea la solución implicaría sacrificios importantes. Yo se imagino una vez que se tomen las decisiones importantes, difíciles, a la ciudad paralizada por algún tiempo, ¿no? Y que todos estemos conscientes de que eso va a pasar y estemos dispuestos a, como sociedad, unidos a asumir esos costos. Héctor, para cerrar esta mesa de conclusiones. Lo primero que yo creo que se debe hacer es aplicar los reglamentos, en principio. Es decir, que todos estén dentro de la legalidad, todo el transporte. Que sea un reglamento que dice que hay que sustituir cada 10 años. que no pueden circular transportes de más de 10 años en la legalidad, que se aplique. Que si hay conductores que cometen infracciones, por ejemplo, al reglamento de trans, que se les infraccione. No es posible que tengamos un transporte que esté jugando las carreras, exponiendo la vida de los pasajeros sin ninguna sanción por parte de las autoridades. Yo empezaría por eso básico. Junto con la discusión de cuál sería un proyecto de mediano y largo plazo para reordenar, sabiendo que va a haber resistencias muy fuertes como las ha habido. Si a mí me preguntaban cuál es el sector que menos está desarrollado en la ciudad, es precisamente el transporte. Sí. Se nos terminó el tiempo por hoy. Esto fue Enfoque Cimarron. Muchas gracias, compañeros de mesa. Gracias, Concepción y a todo el equipo de producción. Y, como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene con otro tema de actualidad y que la pasen muy bien. Gracias, Concepción y a todos. Gracias, Concepción Gracias, Concepción Gracias, Concepción